Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá, en esto de que, en la segunda parte, ¿no? De los programas que más utilizo, así que dejemos de hablar, pero tú dices, vamos a lo que seguimos. Seguimos con la familia de Freemake, en este caso tenemos el Freemake Video Downloader. En este caso no te transforma una paronda, directamente lo que hace, te descarga los archivos, tanto de YouTube, de Dailymotion y de todas esas páginas de mierda que tenés para descargar videos. No sé si descargar porno como te gustaría, pero bueno, no sé, probarlo, inténtalo. Pues si sos mucho que guardas teras de porno en tu PC, inténtalo. Así que bueno, nada, simple, copiar, pegar URL acá, bueno, pues yo no pego una mierda, y automáticamente te aparece, después te dice, ¿qué quiere hacer? ¿Querés transformarlo en MP3? ¿Querés ponerlo en Key Resolución? Te va a aparecer la resolución y todo lo que tú dices, así que descargate este programa de la familia Freemake. Otro programa que te recomiendo mucho que te descargues es el J-Downloader 2, o J-Downloader 2, o como porongas, te cante la pija llamarle. Actualmente está en la versión de beta, te va a costar un huevo descargarlo. Suena el WhatsApp otra vez. Te va a costar un huevo descargarlo, pero no importa, intentá descargarlo, porque si a Lick no te lo pasa ni en pedo. ¿Qué te pensé en la versión de publicidad yo? Por la vida, no. Está mal eso. Así que, ¿para qué te sirve este programa? ¡La concha de tu madre! ¿Para qué sirve este programa? Sirve básicamente para romper un celular. Sirve básicamente para cuando vos entras, por ejemplo, en Taringa, si sos muy taringuero, o en Poringa, si sos muy poringuero y te gusta la japa. Vos entras a esas páginas del orto que vos entras y te fijás que la concha de tu madre, hijo de puta. Te fijás que a veces te dice, Hace clic y te envío los links a J. Donbader. Le voy a decir, qué poronga, J. Donbader. Este es el programa. Vos haces clic en ese botón que te dan, espera la publicidad de mierda y la concha de tu madre. Esperá la publicidad de mierda. Esperá la publicidad de mierda y automáticamente te aparecen todos los links de ese programa, o esa película, o esa poronga que querés descargar. Así que bueno, seguimos con el siguiente. ¿Para qué voy a romper el teléfono de mierda? Este no para de sonar, la concha de su madre. El otro programa que te recomiendo es el Powerizo. Y me escupí todo. El Powerizo, sí, el Powerizo se encarga de la concha de tu madre. Se encarga siempre, me pasa algo. Dios mío, estoy cagado por un elefante. Se encarga de este puto programa, de básicamente, por ejemplo, cuando tenés un archivo ISO, por el programa Powerizo, cuando tenés un archivo ISO, lo pones aquí, lo pones aquí, en este maraviloso programa, lo pones y podés extraer todos los archivos que tiene en vez de andar montando unidades en el Diamond Tool. Directamente lo pones acá, traes todo y anda la concha de tu madre que hizo, ni hizo ni la puta que te repario. Así que, utilízalo que es muy buena utilidad. Yo lo utilizo mucho para no montar imagen, aunque acá está en todos lados, montar, pero no quiero montar una puta unidad. No me gusta. La concha de tu madre. Otro programa que te recomiendo mucho es el... Sí, el PRTSTR. O el PENESCRIN, boludo, anda la concha de tu madre. Lo adivina así el nombre, boludo. Debe ser así, qué sé yo, no sé cómo la mierda se llama. Este programa básicamente captura o saca fotos de tu pantalla, ¿no? Más allá de que trae el Windows mismo, llámese Windows 7, trae el mismo, este... No es el mismo programa, pero trae para capturar y todas esas pelotudeces. Pero bueno, este es un lindo programa alternativo, por decirlo de alguna forma, para que vos puedas sacarle fotos a todas las pelotudeces. Y si se está viendo, no creo que se vea. Poné, puto. Bueno. No funca. Debe ser porque estoy grabando. Pero bueno, básicamente ese es el programa. ¿Qué por dónde? Y sí, llegamos al último programa. Y el mejor de todos, que hace poco lo descubrí, hará dos semanas atrás. El WhatsApp. El Spotify. Sí, el Spotify. Vos lo habrás visto en muchos lados, ¿sí? Lo habrás visto en... Millonadas de programas de TV, en todas las pelotudeces que te ponen Spotify, 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 Spotify. Luego te preguntás, ¿qué mierda de Spotify o Spotify o Spotify? Como poranga, si te quiera cantar el culo. Decirle, es un programa donde básicamente podés guardar toda la música, chabón. Pero claro, buscá la música acá, ¿entendés? Buscá la música y la podés escuchar. Escuchá. Este es un temor, loco. ¿Se escucha? La puta madre. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque hay por el copyright. Copyright, 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 copyright de YouTube, no. No quiero copyright, no quiero copyright. Pero bueno, ese que dice, míralo, yo voy por la... Bueno, escuchalo, te lo recomiendo mucho. Así que bueno, y así finalizamos esta sección de los programas que más utilizo en mi PC. Espero que te haya gustado y si no te gustó, bueno, no sé. Bueno, suscríbete a mi canal. Si te gustó, suscríbete. Si no te gustó, también suscríbete. Es una forma de castigo. Sos malo, me suscribo. ¿Está bien? Está bien. Nos vemos, amigos. Nos vemos, espero que te haya gustado el video. Y nada, nos vemos. Chabón. Amigo, amiga. Sea quien sea que me esté viendo. ¿Me estará viendo alguien? A ver si estoy grabando con un pelotudo. Sí he retrasado, ¿no? Sí, se he retrasado. Sí he retrasado. ¡Eh, mami! ¿Por qué me hiciste tan retrasado? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué te tengo. ¡Suscríbete al canal!